¿Qué tal, amigui? ¿Cómo os ha ido la semana? Espero que, fabulosamente, hoy os traigo un nuevo proyecto fácil, sencillo, para toda la familia. Un gran acuerdo parlamentario. Lo primero que necesitamos para este proyecto es un montón de mujeres asesinadas. Más importante aún, un montón de mujeres vivas, pero bien vivas y hartas, pero bien hartas de vivir con miedo. Alguien hay que reformar, nos acusen de que nos tocamos la entrepierna. Esto es lo que vamos a reformar hoy. ¿Qué podría ser un proyecto más ambicioso? Pues claro que sí, guapi, pero no va a ser hoy. Para este proyecto de hoy vamos a necesitar un martillo antiguo, una lima de estas gastadas, que ya ni lima ni nada, pero que también sigue con nosotros, pues porque... pues porque sigue con nosotros. Y un buen taladro flamante, Gromenauer Hande Thunder, que mira... que no... no funciona. Así que ya tenemos todas las herramientas que vamos a utilizar para nuestra reforma, para nuestro proyecto. Vamos a ponernos manos a la hoja. En realidad, amigas, si este proyecto lo quisiéramos hacer como hay que hacerlo, necesitaríamos unos buenos forjados, unas vigas resistentes, unos buenos cimientos. Pero claro, no hay dinero, porque entre lo que le damos a los bancos y lo que metemos en los sobres, pues se nos ha acabado la guita, amiguis. Así que mejor lo hacemos otro día bien. Hoy como se puede. ¡Seguimos! Bueno, bricoamigas, tras seis meses de duro trabajo, ya tenemos por fin nuestra nueva ley contra la violencia machista, que nos ha quedado así de bonita. ¡Eh! ¿Qué os parece? ¡Una maravilla! Ahora ya podéis hacer este lavado de cara feminista en vuestras casas, pues porque es un proyecto fácil, sencillo y para toda la familia, como siempre, en este programa. Que paséis una semana fabulosa, como siempre. Nos vemos la semana siguiente con otro proyecto así de fácil y así de útil. Muy útil. ¡Amiguis! ¡Chao! ¡Adiós!